Bueno, estamos ahora mismo con la duda de Senghelia, que no ha entrenado por una contractura en la espalda y está pendiente de evolución. Vamos a ver si puede llegar. No hay muchas horas para el partido y lo veo difícil, porque va a ser difícil que pueda estar, pero no está descartado completamente, va a depender un poco de su evolución. El resto están todos más o menos lleno. Bueno, sí, y lo de Bildoza también. Bueno, yo creo que si te lo tomas como yo creo que se lo van a tomar y como espero que se lo tomen, en plan de decir, pues estoy en una buena línea y debo de perseverar en esa línea, pues está muy bien, porque no deja de ser un reconocimiento para los dos que está bien. Si se lo tomaran, que ya te digo, no es lo que espero, pues en plan de decir que bien. Es un reconocimiento individual y con eso tengo bastante y me da un poco igual lo que haga el equipo y lo que me preocupa es saber si puedo conseguir otro individual y tal, pues entonces me parecería mal, digamos. Pero si es simplemente un reconocimiento de que están en buena línea los dos y que están haciendo las cosas bien, pues les tiene que servir como de acicate, como de decir, oye, pues venga, persevera en lo que estás haciendo, sigue entrenando duro, esfuérzate, mira a ver qué puedes mejorar para mantenerte ahí, porque ya no es fácil mantenerse y entonces, pues bueno, eso está muy bien. Bueno, la verdad es que esto, espero que no, bueno, nosotros vamos a jugar un partido, no vamos a jugar diferente de como hacemos habitualmente, espero que juguemos bien, que a veces jugamos bien y a veces jugamos mal, eso sí, pero no vamos a cambiar, no vamos a jugar ni más físico, ni vamos a ser más agresivos de lo que queremos ser, o sea, y ojalá que lo seamos, pues en una buena versión, ¿no? Entonces, hemos de estar tranquilos y jugar nuestro partido y que sean los árbitros los que controlen, pues si el partido se escapa del físico que tiene el básquet, ¿no? El básquet tiene mucho físico, pero tiene unos límites, ¿no? No puede ser que haya más contactos de los que permite el reglamento, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos porque confiamos en que el partido estará en sus cauces y nosotros esperamos jugar un buen partido, porque como tú dices, pues nos jugamos mucho y tenemos que estar, pues, protegiendo nuestros intereses que básicamente pasan por intentar ganar. Bueno, yo creo que no, si me dices qué conclusiones he sacado en esos dos partidos, pues no demasiadas, ¿no? Porque en uno yo creo que tal vez serían conclusiones demasiado negativas y en el otro demasiado positivas y ni la una ni la otra nos tiene que valer como verdades absolutas, ¿no? Yo creo que hemos de seguir nuestra línea, saber que somos capaces de hacer las cosas bien y no, y que para hacerlas bien necesitamos mucho esfuerzo, mucha concentración y que todos sumen, ¿no? Yo creo que eso es, no de esos dos partidos, sino en general, nosotros somos capaces de ser competitivos y que podemos hacer las cosas bien si jugamos en equipo y si todo el mundo suma. Si solamente lo hacen cuatro o cinco jugadores, entonces nos convertimos en más vulnerables. La verdad es que solamente le hemos podido ver un partido, obviamente, seguro que durante esta semana ha aprovechado el tiempo para meter alguna cosa nueva, obviamente eso lo desconocemos, y el otro día con él se produjo una reacción muy buena, ¿no? En el campo logrado, creo que ese partido es el que hemos visto y ahí juegan sensacional la primera parte, están ganando el partido, creo que llegaron a ganar de 18 puntos en el segundo cuarto y jugando francamente bien, porque tienen jugadores de muchísima calidad. Luego ya en la segunda parte el partido se convirtió en un cara o cruz y yo creo que tuvieron mala suerte, realmente tuvieron mala suerte en el final de partido, pero yo creo que jugaron un muy buen partido, con lo cual yo creo que sí que hemos de pensar que contra nosotros van a jugar también un buen partido, porque además no juegan en casa, y nada, prepararnos para eso, prepararnos para que Bilbao va a jugar con los jugadores que tiene, que no están nada mal, que están muy bien, aunque no hayan tenido una temporada a nivel de resultados excelente, tienen jugadores de muchísima calidad y creemos que van a jugar muy bien y nosotros tendremos que hacer lo mismo si queremos ganar. Bueno, tampoco estoy todo el día preguntándoles, porque, ¿sabes? O sea, sí, sí, los veo que están vendados y con protecciones y tal, y seguro que no están a su 100%, pero están para jugar, están para ayudar y tampoco podemos estar todo el día, ¿sabes? Ni sobreprotegiéndoles ni preguntándoles demasiado, porque bueno, pues ya está, lo sabemos que andan con problemas, pero también sabemos que van a jugar y creemos que lo van a hacer bien, ¿no? Obviamente, seguro que no están en su mejor momento, pero no queremos subrayarlo, ¿no? Lo que queremos es estar contentos porque están para jugar y que nos ayuden. Yo no, yo no, primero porque yo no tengo ninguna responsabilidad ni ninguna incidencia en su recuperación, esto lo llevan otras personas y están haciendo lo que creen oportuno para recuperarlo, pero no pensando en los play-offs, para recuperar al deportista o al jugador lo antes que se pueda. Y no estamos, bueno, a mí no me han dicho nada, lo que me han dicho es que hay que tener paciencia porque la cosa no va bien, digamos, o sea, no es un esguince como había sido antes del partido que jugó, de los dos partidos que jugó contra Fenerbahce, obviamente, porque era un momento importante y ahí el chico forzó y eso pues no tuvo mala suerte y ahora nos ha echado el tiempo para atrás y ahora hay que tener paciencia, pero no hay un planteamiento de decir, pues bueno, que esté dos semanas fuera y que pueda entrar en los play-offs, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, me sabe fatal por el jugador que además lo está pasando mal y que tiene muchos dolores y tal, pero el equipo está por encima, ¿no? O sea, tenemos que buscar soluciones en el equipo y desde luego lo que no vamos a hacer es, bueno, lamentarnos humanamente y personalmente por él, pero como equipo tenemos que buscar soluciones y tenemos que mirar para adelante. No, Malmanis, Malmanis, sí, sí, Malmanis y bueno, forma parte del equipo y evidentemente pues el domingo va a tener una mayor responsabilidad de lo que ha tenido los últimos partidos, pero no nos tiene que asustar eso, no puede ser que veamos eso como algo muy negativo, ¿no? Obviamente nos gustaría que Tocco pudiera llegar, ¿no? Pero si no puede ser, pues con Rinald a muerte. Creo que vamos a jugar un partido que es muy importante porque al final de temporada los partidos tienen una mayor trascendencia, siendo igual de importantes que el de la jornada 2 y vamos a intentar jugar el mejor partido que podamos contra un equipo que te miras lo del roster que tiene y no está mal, no está mal. Son buenos jugadores, tienen jugadores jóvenes que están muy bien, tienen jugadores veteranos que están curtidos en mil batallas y que seguro que nerviosos no se van a poner y bueno, hace poco pues Bilbao ganó fácil a Gran Canaria, que es el quinto de la liga. Bueno, nosotros estamos ahí luchando para no ser cuartos, con lo cual si nos fijamos en ese referente pues yo creo que hemos de ser conscientes de que va a ser un partido difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, mi opinión, creo que no me equivoco, es que va a ser un partido igualado que se va a decidir en los dos últimos minutos, ¿no? Y esperemos ahí tener el acierto suficiente para poder ganarlo. Bueno, hoy ha entrenado con nosotros Miguel González y hay otros jugadores que habitualmente cuando el equipo no necesita, entrena con nosotros y están a disposición. En el caso de Miguel pues no sería un debut porque ya ha jugado, pero no lo sé, dependerá de las necesidades del equipo. Contar, contamos con todos.